Buenos días, señora Intendenta, muchísimas gracias. Recién venimos de otra actividad en Humahuaca también. Hemos entregado subsidios a 20 clubes de La Puna y a 14 clubes de La Quebrada. Subsidios en el marco de la Copa Jujuy. Así que bueno, de nuevo en este acto y muchas gracias por recibirnos siempre también. Bien, querida Tulia, ministros, ministro de Infraestructura, ministro de Cultura y Turismo, diputado nacional Jorge Risotti, bueno, a todas las autoridades, secretarios, diputados provinciales, al querido obispo, muchísimas gracias por estar. Si se corre el fotógrafo, lo puedo ver ahí al obispo, muchísimas gracias. Y la verdad que bueno, un gusto estar en este acto y bueno, cumpliendo un desafío de todos, de la comunidad y particularmente del gobierno de la provincia. Bueno, hay diputados y diputadas provinciales, pero fundamentalmente al pueblo de Uquía. Las veces que vine siempre terminábamos haciendo una asamblea pública ahí, hablando de todo, lo que está bien, y me parece bien que se hayan puesto duro con el tema de la iglesia, pero bueno, yo me acuerdo que en la última asamblea que hicimos, cuando vieron la obra ahí, me gustaría que pongan la foto del, ¿cómo se llama el sistema peruano? Dirizado. Es un sistema que se utiliza en el Perú, como ha dicho el ministro, es la única obra en el país que ha tenido ese sistema de restauración. Recién cuando entraba, bueno, la verdad que saludaba a todos los artesanos y artesanas, hemos inaugurado ese Paseo de los Artesanos que está muy lindo y que, bueno, hemos trabajado también, y muchas gracias, Intendenta, por haber trabajado juntos. Todo esto, la obra del Paseo de los Artesanos y también la obra de la iglesia, ha importado una inversión de 24 millones de pesos, que estamos realmente gustosos en que esa inversión realmente tenga que ver con poner de pie a esta querida iglesia, ¿no? Y uno de los hitos más importantes culturales y religiosos que tenemos acá en la provincia. Le acabamos de entregar la llave al ministro de Cultura y Turismo, así que ustedes se tienen que ocupar el retablo y después tienen que estar los ángeles, los cuadros de los ángeles arcabuceros acá porque va a venir mucho turismo. Y mientras pasaba, y está muy contenta la gente, los artesanos y artesanas, siempre hay un descontento, ¿no? Y entonces, y me encargo y me dice, si ustedes vienen acá y inauguran una piedra y esto, y haga el tren, este, y yo pensaba, él lo miraba y decía, pero vos sos de mi club, sos de mi club, yo soy del club del tren. Y ya hemos hecho 11 kilómetros. Y ahora en mayo vamos a licitar los 40 kilómetros desde Volcán hasta Tilcara. Y después la segunda etapa es Tilcara-Umahuaca. Así que, querido amigo, tranquilo, no hable mal, vamos a hacer el tren. Además, somos del mismo club, pero no hemos venido a traer una piedra nada más acá. Es realmente una obra muy importante desde el punto de vista... Cuando yo vine, que estaban todavía con el tema de las paredes tan anchas, como decía recién Carlos, y con unos talagros tremendos, y se ataban las paredes, ¿no es cierto?, este risado, que es este sistema peruano, lo que hacía era compactar y trabajar y sellar las paredes. Y realmente cuando se empezó a abrir y se empezó a hacer la tarea de restauración, se vio que, por ejemplo, la parte de la vieja sacristía estaba como inclinada así. Y entonces había que, bueno, ordenar todo. Fue una obra de arte. Lo que acá se ha hecho, como en el Cabildo, recién me comentaban algunos funcionarios del Ministerio, igual en el Cabildo, tuvimos que apuntalar y tuvimos que hacer una obra de arte. Lo que se ha hecho acá es una obra de arte. Que no se ha podido utilizar elementos, herramientas con electricidad, salvo el taladro, pero después todo fue a mano, y todo fue por artesanos, por artistas, para poder recuperar, ¿no es cierto?, esta iglesia que es uno de los hitos de patrimonio cultural más importantes que tenemos. Como decía recién, Carlito, el tema, o no sé si Fede, el tema de los diablos, obviamente, no es cierto para el carnaval, pero esta iglesia que todo el año, los turistas vienen a ver, vienen a la quebrada, pasan por Pulmo Amarca, pasan por Uquía, y vienen a la iglesia de Uquía, y luego llegan a Humahuaca. Y yo digo que hay que hacer ese libro y hay que contar toda la historia, de toda, obviamente, la historia de la iglesia, pero particularmente del proceso y del trabajo de restauración. Así que no es solo una piedrita, es una obra de arte que tiene un gran contenido patrimonial desde lo cultural. Así que estamos muy contentos, pero estamos muy contentos de seguir avanzando con Uquía. Como saben, yo he presentado una iniciativa que se discutirá, porque también me lo han pedido muchos vecinos, muchas veces que vine acá, sobre el tema de la autonomía de Uquía. Y he presentado un proyecto que discutirá la legislatura sobre el tema de que Uquía pase a ser Comisión Municipal, porque creo que Uquía, Uquía es un pueblo muy particular, es muy particular, tiene su propia identidad, tiene una identidad propia, una identidad que lo caracteriza a este pueblo. Así que esto de poner en marcha el registro civil, acá está el ingeniero romano también, que me comentaba cómo vamos con la fibra óptica, ya hemos hecho las redes troncales acá, así que en la primera quincena de mayo ya van a estar las conexiones de fibra óptica domiciliarias, eso es la última milla para 87 familias. Así que eso que también me habían pedido en aquella asamblea, estamos cumpliendo. Es decir que no es solo una piedra, es también servicios, y es que puedan tener internet, y van a tener un ancho de banda importante, el que quieran contratar, van a tener capacidad para lo que quieran contratar cada vecino, con una tarifa también muy accesible, ¿no es cierto? Entonces, y va a haber tarifa social también. Así que, y después está acá, por ahí anda Diego Rotela, que estamos trabajando con personal, ¿no es cierto? Que vamos a tener 4G a fines de junio, primera quincena de julio, va a haber 4G acá en Uquía, como me habían pedido los vecinos, y como habíamos comprometido también. Son servicios, y tiene que ver con la calidad de vida de la gente, con la calidad de vida, no es cierto, de todos los habitantes, los hombres y mujeres de acá de Uquía. Así que, para mí realmente es un gusto llegar acá, y que bueno, la plaza esté ordenada, y yo creo, hablábamos ayer con algunos, y decíamos que esta plaza, de los artesanos, este paseo de los artesanos, también va a servir para que ordenemos en otras localidades, que tenemos bastante desordenado el tema de los artesanos, donde obviamente tenemos que, desde el Estado, trabajar con ellos, y hacer lindos puestos, para que puedan vender, tengan seguridad, y el turista, no es cierto, pueda apreciar todas nuestras artesanías, y hacer contacto. Va a pasar la pandemia en algún momento, ya a esta altura, no podemos saber cuándo, porque está tremendo todo, una pandemia que tiene de rodillas al mundo, y que de pronto hace que, bueno, de nuevo este año, tengamos que tener la fuerza, para seguir luchando, pero va a pasar la pandemia, y vamos a seguir creciendo. ¿Cómo se cortó la luz? Bueno, que cosa rara, después me da un informe, Marito. Sí, me pasa un informe, ahí con el dejo, y ya pasa. Bueno, yo para terminar, para terminar, decirles que, es un gusto, que el gobierno de la provincia, por el público, con el pequeño, mediano, y el gran concurso. Con el público, totalmente las sanciones, los gobiernos llevan tiempo, y muchas veces, no se cumplen, por eso, es un gusto, que, nuestra, es un gobierno, en las pequeñas, medianas, y grandes cosas, un plan. Así que, quiero renovar, volvió la luz, así que, Marito, no hables con el GESA, para preguntar, para preguntar nada, decía que, qué bueno, que es cumplir los compromisos, porque, y no importa, cómo sean los compromisos, a veces, los pequeños compromisos, son los grandes temas, de la gente, y eso es lo que yo le pido, a los funcionarios, que miren, porque a veces, en las pequeñas cosas, están las grandes soluciones, que necesitan los pueblos, y la gente, y las comunidades, pero, qué bueno, que es poder cumplir, el pequeño, el mediano, y el gran compromiso, y este, no por, ni siquiera por la inversión, 24 millones de pesos, sino este es un gran compromiso, por la envergadura cultural, y patrimonial, que tiene esta iglesia, no es cierto, y, y bueno, el retablo, y todos los ángeles, arcabuceros, que van a poder, volver a estar, y vestir acá, ¿no?, nuestra comunidad, y querido pueblo de Uquía, así que bueno, intendenta, querido pueblo de Uquía, queridos vecinos, vecinas, vamos a seguir dando pasos, vamos a seguir concretando, la conectividad, vamos a seguir concretando, el 4G, vamos a seguir concretando, esta posibilidad, de que sean, una comunidad autónoma, porque es un reclamo, que data de muchos años, yo desde que era senador, y venía por acá, que me lo pedían, y yo creo que es un pueblo, que se lo merece, así que bueno, a cuidar este patrimonio, a cuidar esto, que es un patrimonio nacional, ¿no es cierto?, declarado ya hace décadas, y por patrimonio nacional, ya pertenece a las anteriores, presentes y futuras generaciones, y pertenece ya a todo el pueblo argentino, y yo diría que por la trascendencia que tiene, pertenece a la humanidad, porque está justamente, en la quebrada, que es patrimonio de la humanidad, así que a cuidar, y a seguir trabajando juntos, y al amigo que me reclamó el tren, somos del mismo club, así que vamos a seguir avanzando con el tren, porque ese tren lo necesitamos también en la quebrada, así que bueno, querido pueblo de Uquía, muchísimas gracias. Muchas gracias.